¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bonito día! Para ponerse a trollear a la gente y de nuevo a Ariel, que no sabe lo que se espera. Pero esta vez le avisé y si estás contra mí, está muy jodido, ¿vale? Eso te aviso, en serio. Si estás contra mí, está muy jodido, porque acaba de cubrir otro truco de... del... de este juego. ¡Ay! Me mataron. Ahorita hay un kit, Ariel. Te voy a decir una pista. Es un kit. ¿Es un kit? Sí, es un kit. Oh, WTF, la casa. No. Bueno, yo tengo que tener un manga... un manga bajo la manga. Un manga bajo la manga. Estoy contra ti. ¡Lil! ¡Oh! Sin querer saqué un bicho. Estos bichos son mortales, Ariel. No... no... no los subestimes. Buenas... ¡Ostras! Me mató dos vueltes. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, me voy a ir a ver si... algo nuevo. ¿Esto es en nuestra base? No. Ok. Pero yo lo estaré dentro, unos 30 segundos. Pero yo lo estaré dentro, unos 30 segundos. Ah, ok. Hola. Hola. Y... Y... El... 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 Oh, no. Ah, ¿te madrón? Sí. Ay, ¿por qué siempre cuando estoy en esto? ¡Ay! No, no. Creo que me va a hacer un escudo. Te lo dije, no hay que subestimarles. Creo que me va a hacer un escudo. Dejen estar lanzando cohetes. Ah, sí, ya se puso. Que no lance cohetes, ¿arían? Que alguien está lanzando cohetes y está dando hurac. Ah, sí, así, así. ¿En serio? Sí. ¿Tienes lag? Sí. ¿Sí? Bueno, me... Ah, 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 que me caigo. ¿Tienes lag? No, ahorita no. Ah, qué fue. ¿Pero quién está lanzando cohetes? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Es una lástima Pero es así Bueno pues Tengo trotas bajo la manga Es muy difícil tío Son cerdos Más que estás Ahí estás Tostas Ni idea Yo corro por toda la base Si me quedo quito No me ven ¿Te moriste? No Te quiero matar Ay me le A golpes A golpes A golpes No tengo espada Oh tengo una Tengo una pluma Oh tienes una pluma Empujar 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 Fuera 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 Un A cji P C ¿Qué Buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!